Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Ivanka Trump ha enseñado cómo estar en una forma buena como ella. Ella reveló sus secretos de fitness y enseñó 5 ejercicios de ejercicio que quedó en forma de típico y le dieron ese look sculptor. En sus videos, ella tomó funciones a través de su ejercicio de ejercicio. Demonstruyó en Barwell, Bat Squat, Dead Lips, TRX Rows, Lod Pall Downs y Banded Deficit Curse Lunges. ¡Suscríbete al canal! Ivanka admitted that she has shifted to weightlifting and resistance training after having primarily focused on cardio and yoga for the majority of her life. If you like the video, give it a like and share it with everyone. If you are new to the channel, subscribe with notification as I'll continue to talk about these topics. And as always, thank you very much to everyone for being there and until the next video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!